Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Víctor Atencio, yo soy director de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, también relator para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos de mi institución. Le saludo a los miembros de la Honorable Comisión, a los representantes del ilustrado Estado de la República de Panamá, al apoyo técnico de la Secretaría, al público presente y a los que nos ven en vivo. Doy la oportunidad para que se presente también la compañera de Sociedad Civil que nos acompaña. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar en este recinto. Le brindo un saludo fraternal a esta Honorable Comisión, a los señores representantes del Estado. Mi nombre es Gileana Molo y vengo en representación de la Red Nacional de Derechos Humanos de Panamá. No sé si este es el espacio para continuar. Bueno, efectivamente, gracias por la oportunidad. En efecto, en nombre del defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, quien les manda sus saludos, agradecemos la oportunidad que nos da la Comisión Interamericana al conceder esta audiencia de seguimiento a la audiencia previa sobre el tema que se dio recién este año. En efecto, esta solicitud la plantea la Defensoría del Pueblo a solicitud de la Sociedad Civil Panameña, con quienes sostuvimos una reunión el 3 de agosto pasado, en atención a que ellos nos planteaban un caso emblemático, el caso de Max Crow, que es un activista que lucha por el desarrollo urbanístico ordenado en la ciudad de Panamá, quien era sujeto de lo que ellos denominaban acoso judicial a través del secuestro de bienes en función de su activismo. Y la sociedad civil decía en esa oportunidad que el de Max Crow era un ejemplo de los acosos o las amenazas que estaban enfrentando otros activistas. Entonces, en función de que la Defensoría tiene el trabajo de ser vasocomunicante para generar espacios de diálogo entre sociedad civil y el Estado, pues aprovechamos la oportunidad que existe de que el ilustrado Estado panameño ha asumido obligaciones internacionales que permiten hacer uso del sistema de audiencias temáticas y de seguimiento y por eso planteamos en nombre de sociedad civil esta solicitud para aprovechar este espacio para indicarles un poco lo que hemos podido ver como relatoria durante un año y seis meses que hemos tenido de Administración de la Defensoría del Pueblo. Para que esto sirva, para contextualizar la presentación que hará posteriormente la compañera de sociedad civil que se va a centrar exclusivamente en el tema de lo que ellos denominan criminalización de la protesta y el acoso judicial en demérito del ejercicio del activismo. Así le podría decir que desde el 26 de octubre del año pasado, fecha en que fue creada la Relatoría por la Defensoría del Pueblo a propósito de atender puntualmente o especialmente los temas de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, hemos visto una serie de casos que han llamado nuestra atención. Por poner un ejemplo, las graves amenazas sufridas por la activista Ligia Arriaga en defensa de la laguna Masubarantí en el Darien, que motivaron que ella tuviera que salir del país y que no haya podido regresar en función de la gravedad de las amenazas que ha sufrido a su vida y su integridad. Hemos podido también ver el acoso, la intimidación y la demanda por el orden de 10 millones de dólares que enfrenta Ligia Arriaga en atención a su activismo en defensa del río Cobre. Hemos conocido también de otra serie de casos que ustedes verán a continuación, pero sí quisiera mandar una línea a fuerza, en este caso para que la Comisión Interamericana la tome en consideración. Durante 25 años de la democracia panameña se han dado situaciones que no se han querido reconocer abiertamente, que existen en nuestro país amenazas para el ejercicio del activismo. Y este listado que nosotros vamos a hacer, que no es abracador, sino solamente iniciativo, conjuntamente con el que dará la sociedad civil, podrá demostrar en alguna manera que efectivamente esas amenazas existen en la democracia panameña y que es importante que si bien nuestro contexto no es el de otros países de la región, es importante tomar medidas preventivas para que nosotros no lleguemos a esos contextos. Y este es el momento propicio y es un poco lo que se pretende lograr a través de la audiencia. Si es por temas de presiones que sufren los activistas, yo les puedo mencionar, por ejemplo, el caso del activista Ricardo Miranda, que si bien él fue agredido por un particular, la atención que se le dio posteriormente por parte del Estado no fue adecuada. Él no fue trasladado al hospital inmediatamente a pesar de que presentaba heridas, no fue orientado para los efectos de que él pudiera hacer ejercicio de sus derechos para defenderse en función de las amenazas que había recibido. Y él es un activista altamente conocido en la región de Tolé, por lo cual es llamativo, digamos, esa desatención por parte del Estado en ese tema. Digamos, un tema que tiene que ver con el seguimiento de la audiencia anterior está el caso de Eden Tucker. Él fue detenido el 26 de mayo del 2017. Tucker es un poblador de Pedro González. Es una de 37 personas que estaban en una lista de personas que tenían órdenes de conducción en función del activismo que se estaba desempeñando en la isla. Y bueno, él fue detenido en un retén sometido al sistema de Pelépolis. Salió el tema de que tenía la orden de conducción y fue detenido durante un fin de semana. Gracias a la acción de la Defensoría y la acción de los compañeros de la Red de Derechos Humanos, él pudo salir libre tres días después, pero es un ejemplo de amenazas. También se dieron las detenciones de 16 activistas el día de la marcha de las trabajadoras sexuales, detenciones que fueron dadas por la policía, inclusive casi un funcionario de la Defensoría fue detenido en función del seguimiento que se le estaba dando a la marcha, y ellas fueron detenidas en condiciones de salubridad no cónsonas en el cuartel de San Miguel. Está también las amenazas y mensajes de odio recibidos por la Fundación Pro Iguales y Pro Derechos Humanos en función de su activismo en favor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, el matrimonio igualitario, entre otras cosas. Está también la cancelación del permiso de navegación de la Organización Ambientalista CIS Sheffard en función de incidentes que se dieron con pescadores en el parque, en la zona protegida de Coiba. Está también la demanda presentada por la minera Cerroquema contra el ambientalista Basilio Pérez por el orden de 40 mil dólares. También está la demanda, el secuestro que se le dio a Max Crow el 2 de agosto, en donde no solamente se secuestraron los bienes de la asociación que él representa y sus cuentas, sino que se efectuó el secuestro en la casa de su esposa, es decir, con bienes que no guardan relación con los activos de la asociación en donde él ejerce su activismo, lo cual es un tema que puede llamar la atención. Está el caso de Irina Francione y los vecinos del PH Lexington Tower, que también están siendo demandados en función del activismo que realizan en pro de un urbanismo ordenado. También está recientemente el caso de los activistas de Barro Blanco, Clementina Pérez, Toribio García y Manolo Miranda, quienes enfrentaron una denuncia penal presentada por Genisa, que es la empresa que lleva adelante el proyecto Barro Blanco, que afortunadamente dio un sobrecimiento, pero bueno, ellos se vieron sometidos a los rigores del proceso de investigación durante un cierto tiempo. Está también María Chávez, quien es una persona que ha recibido una demanda, un embargo y secuestro por el orden de medio millón de dólares por un diputado de la República de Panamá, en función también de su activismo en pro de un desarrollo urbano ordenado. Bueno, debo decirles, digamos, para tratar de finalizar esta primera parte de la intervención, que la Defensoría del Pueblo ha llevado adelante acciones para tratar de atender desde la perspectiva estatal, obviamente conforme a nuestras competencias estos temas, hemos creado la relatoría, hemos invitado a los relatores, tanto del Sistema Universal como del Sistema Interamericano, el señor Forz, para generar un espacio para que se runa con sociedad civil, con usted, señor Orozco, tuvimos una actividad académica para hablar sobre el tema de buenas prácticas en materia de sistemas de protección para defensores, hemos adelantado algunas iniciativas en el marco del Consejo Centroamericano de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y nos estamos reuniendo con sociedad civil para tratar de sacar adelante la ley de protección de defensores, de la cual hablaré más adelante para tratar de respetar los tiempos, y bueno, continuaremos más adelante la exposición, si así se puede. Le doy la palabra a la compañera de la sociedad civil para su presentación. Nuevamente, buenos días a todos y todas. Brevemente les voy a hablar sobre un informe de acoso judicial a activistas, defensores y defensoras de derechos humanos. Para la Red de Derechos Humanos de Panamá, es precisa nuestra participación en esta audiencia, la cual nos permite exponerles el reiterado incumplimiento del Estado panameño respecto a los estándares de debida diligencia y al seguimiento de las recomendaciones hechas por esta Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de sus fallos vinculantes. Como es de su conocimiento, en marzo realizamos una audiencia temática en la que la comisionada Margaret McCauley le recomendó al Estado que realizara reuniones periódicas con la sociedad civil por las amenazas y violencias que sufren los y las defensores de derechos humanos en Panamá. Y lamentablemente, solo se ha llegado a realizar una reunión en abril pasado y una gira a la comunidad de Pedro González. No hay informe, no hay seguimiento, ni fecha de cuándo se reanudarán acciones, a pesar de haberse comprometido y presentado nuevos casos que versan sobre lo mismo y aún no se superan los controvertidos inicialmente. Entonces, se suma este incumplimiento a los demás de falta de seguimiento sobre las audiencias realizadas en 2014 y las dos audiencias en el 2015. Necesitamos protección y no nos atienden. Uno, el sistema general de cumplimiento es inoperante. Dos, se ha retrocedido en la libertad de asociación con la aprobación del Decreto Ejecutivo 62 del 30 de marzo del 2017 que aún más restrictiva del derecho de asociación. Tres, tampoco han sido abordados estándares y medidas de protección a los y las defensores. Consideramos importante visibilizar la magnitud de esta violencia a la que se exponen los y las activistas y defensores de derechos humanos en las circunstancias actuales, porque desde el Estado se les re-victimiza y se les deja a merced de sus agresores. Esto nos lleva a precisar que los casos de acoso judicial, como prueba de la sofisticación del hostigamiento, por ser la última ola de intimidación jurídica y económica que claramente refleja el precario acatamiento de las recomendaciones dadas al Estado. Sin embargo, no ignora otras formas múltiples interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación que sufren los activistas y defensores de los derechos humanos. Reconociendo que la labor de promoción del pleno goce de los derechos humanos es una actividad ciudadana y un derecho, el de participación, en el que cada día se incrementan los riesgos. Son muchos los casos y ejemplos de agresiones físicas, psicológicas, económicas y políticas que por ejercer este derecho sufren los grupos, redes, líderes comunitarios y sociedad civil a través de ataques, sin recibir una respuesta contundente a esta violencia de parte del Estado panameño como garante. Lejos de darle la mayor visibilidad y reconocimiento posible a la labor de los y las defensoras, a la tendencia que ha sido más bien hacia degradar y desprestigiar su trabajo en el ámbito público. Y reiteramos, el Estado panameño no está cumpliendo con el seguimiento adecuado de las denuncias presentadas ante la CIDH. El entramado de normas discriminatorias, la existencia de un poder judicial cuestionado, sin carrera judicial ni sistema ético, disciplinario y sin credibilidad, la existencia de una red de poderes fácticos, son parte de las barreras que al día de hoy impiden tener un acceso igualitario y transparente a la justicia, al contrario permiten el mal uso del Código Penal y Civil para criminalizar, perseguir y acosar a los defensores y defensoras de derechos humanos, ambientales, indígenas, grupos LGTBI y afrodescendientes. Cabe señalarles que las empresas y negocios denunciados por violar normas ambientales y de uso de suelo son los que más representan demandas contra los y las defensores, con el fin de amedrentar y obstaculizar su protesta y retardar las acciones legales que buscan proteger a la comunidad y a su derecho a vivir en un ambiente sano. El caso más preocupante es el de secuestro de bienes personal del presidente de la Asociación Vecinal, caso Max Crowe, lo que ha preocupado a todos los directivos de organizaciones de derechos humanos panameñas. No podemos permitir que esto se convierta en un modus operandi que afecte el derecho a opinar y a defender los derechos humanos. Les hago mención de algunos casos emblemáticos de los nueve reflejados en el informe, como lo son el de Larisa Duarte, activista ambiental, demandado por 10 millones de dólares. La Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar, demandado por 5 millones de dólares. La presidenta de la Red Urbana Ciudadana, demandada por 500 mil dólares. Y el más reciente caso recibido en la Red del día sábado por la Junta Directiva de Residentes BPH Bahía del Golf, demandado por 6.5 millones de dólares. Advertimos que en la Ciudad de Panamá, los abogados de las organizaciones sociales acosadas judicialmente, también se les está demandando, buscando que se abtengan de brindar sus servicios y que de esta manera negar el derecho a la defensa de los demandados. Los otros grupos en situaciones de vulnerabilidad, como la comunidad de Pedro González, las comunidades indígenas Nobel, afectadas por la hidroeléctrica Barro Blanco y otras áreas rurales han quedado completamente desprotegidas. Alertamos que esta práctica que busca acosar judicialmente a los defensores de derechos humanos y ambientales tiene como finalidad mermar el activismo social y en consecuencia en muchos casos la participación ciudadana ha quedado reducida y anulada. Queremos informar que en esta audiencia solo hemos presentado un resumen en un informe completo elaborado por la Red Nacional de Derechos Humanos sobre el acoso judicial a defensores y defensoras de Panamá, el cual hacemos entrega también en forma impresa a esta honorable comisión. Por lo tanto, traemos una solicitud urgente dirigida al Estado panameño que a partir de hoy exigimos que se establezca de manera inmediata una mesa de trabajo que incluya un panel de expertos y expertas de la sociedad civil encargados de diseñar y presentar en un plazo de seis meses el Sistema Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. El cual debe convertirse en ley de la República. Un completo e innovador sistema que debe contar con protocolos de protección, mecanismos de alerta y prevención, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, así como cualquier otro aspecto necesario para una respuesta competente, especializada, ordenada, moderna y oportuna, en función de proteger a las personas dedicadas al ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Panamá. Muchas gracias. Gracias a la representación de la sociedad civil y también de la Defensoría del Pueblo por su presentación. Como habrán apreciado, se ha incorporado también al panel el comisionado Pablo Banuqui. Tiene la palabra la Delegación del Estado. Agradeceré excesiva presentar. Muy buenos días, estimado comisionado Orozco, comisionado Cabalaro, comisionado Banuqui, subsecretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores miembros de la Defensoría del Pueblo y de la sociedad civil. La Delegación del Estado de Panamá está presente con las siguientes personas, el Viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, así como la abogada Caterine Batista del Ministerio de Relaciones Exteriores y las abogadas Jessica Lazo y Rosalind Roquebert del Ministerio de Ambiente. Básicamente, la presentación del Estado panameño del día de hoy corresponde a lo que estaba previsto inicialmente, que era darle seguimiento a la audiencia realizada originalmente en marzo y que atraviesa una serie de temas importantes, sin duda, para la protección de los derechos humanos en Panamá, como puede ser la defensa de los protectores de derechos humanos y de las organizaciones que representan a esos defensores en Panamá. En ese punto, lo que vamos a hacer es una breve exposición del contexto institucional en el que se desarrolla este problema, para pasar posteriormente la atención de las situaciones concretas. En el asunto del contexto general es evidente, para nosotros por lo menos, que la evolución de la sociedad panameña sobre la protección a los defensores de derechos humanos es una evolución positiva respecto al ordenamiento jurídico y a las instituciones que se disponen para esas tareas. Un buen ejemplo, precisamente, es el tipo de tareas que realiza la Defensoría del Pueblo, que forman parte de la institucionalidad estatal y que hace una gran labor en ese camino. Pero es verdad también que en los últimos años ha habido una evolución favorable en la transformación del ordenamiento jurídico y concretamente en el robustecimiento de instituciones como la del órgano judicial, que si bien sigue padeciendo múltiples problemas, tanto en el ámbito jurídico, a través de la aprobación de legislación sobre carrera judicial, como en el ámbito de los recursos, en donde desde 2014, con 105 millones de dólares de presupuesto hasta lo previsto para el 2018, que son 164, ha habido una recepción de recursos más que suficientes de parte del Estado panameño para tratar de mejorar las condiciones previas en que se encontraba el desempeño de ese órgano del Estado, para procurar tutela judicial efectiva a los defensores de derechos humanos. En el mismo orden, se ha querido subsanar algunos vacíos que pudieran existir en materia de defensa de los derechos fundamentales a través del reemplazo de la codificación referente a las instituciones de garantías, avias corpus, amparo y los recursos condensivos administrativos de legalidad, que el día de hoy precisamente se entregan al órgano ejecutivo dos sendos proyectos de código para ser eventualmente presentado a la Asamblea, lo cual promete una nueva institucionalidad en esos instrumentos que son de defensa de los derechos fundamentales. Asimismo, en todos los otros campos, la institucionalidad panameña se ha ido transformando en los últimos años creando escenarios no solamente de protección y tutela de los derechos humanos, sino también de participación. Yo quiero mencionar, por ejemplo, que en la Concertación Nacional para el Desarrollo, que es un foro público-privado de concertación, hay una silla para las organizaciones concretamente de derechos humanos y de democracia. Pero no solamente ahí, también hay una comisión del Pacto Estado por la Justicia que atiende los problemas específicos que afronta la Administración de Justicia. En cualquier caso, la institucionalidad panameña ha estado evolucionando. Es cierto, como relata la representante de la sociedad civil, que ha habido una reciente regulación en materia de organizaciones no gubernamentales sobre las cuales dimos testimonio en la audiencia del mes de marzo, y en ese momento todavía no había sido aprobada y fue aprobada posteriormente, pero contrario a la interpretación que se le da, es una transformación del ordenamiento sobre organizaciones no gubernamentales que fortalece la tutela de los derechos de los defensores de derechos humanos en cuanto a organizaciones no gubernamentales se trata. Se hace mucho más fácil la creación de las organizaciones no gubernamentales y se les dota de muchas y mejores garantías para su funcionamiento. Así que en cualquiera de los frentes, el tema institucional parece que ha estado mejorando sin prejuicio de que atendamos problemas concretos que se deducen de un funcionamiento por otra parte también tradicional, cual es que cualquier ciudadano, inclusive los empresarios enfrentados con organizaciones sociales, tienen también la posibilidad de concurrir a los mismos instrumentos judiciales que provee el Estado, y lo que es importante para nosotros es que la administración de justicia funcione bien, de tal manera que si no tienen derecho no se utilicen los instrumentos judiciales efectivamente para generar daños a los propios defensores de derechos o muy por el contrario que se utilicen incluso gravemente el aparato judicial como mecanismo represivo. Entonces ese es un tema que sí merece atención y que nosotros celebramos que en una reunión la famosa única reunión realizada con la sociedad civil desde la audiencia del mes de marzo se concluyera en la necesidad de dotar a Panamá de una norma específica de protección a defensores, tarea que quedó sobre los hombros del equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo y que nosotros respaldamos plenamente porque sí creemos que puede seguir profundizándose en el cambio institucional para dar mayores garantías. Quiero dar paso entonces en este momento a las licenciadas Jessica Lazo y Rosalía Roquever. La licenciada Roquever va a hacer un breve señalamiento sobre el cambio de la institucionalidad medioambiental que es muy relevante para este tema y que da seguimiento a algunos temas tratados en la audiencia anterior. Y a la licenciada Jessica Lazo que abordará algunos temas concretos sobre derechos humanos en Panamá. Muy buenos días a todos. Bueno, nosotros podemos agregar a la intervención del licenciado Sánchez que precisamente pues en la República de Panamá para realizar las actividades, obras y proyectos se requiere de algún instrumento de gestión ambiental. Entonces en ese sentido a nivel nacional nosotros estamos llevando a cabo distintos talleres en donde se involucra a la sociedad civil precisamente para la modernización del sistema de evaluación de estudios de impacto ambiental. Estos talleres, para estos talleres se ha designado inclusive una comisión de alto nivel y están siendo presididos por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mejor conocido por sus civiles como PNUD. Además de eso, la verdad, la materia en manera de participación, de incluir a la sociedad tomándolos en cuenta como defensores del ambiente, se han elaborado distintas normativas. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos mencionar el decreto 57 del 2000. Este decreto lo que hace es reglamentar la conformación y el funcionamiento de las comisiones consultivas ambientales, que son un órgano de consulta para el Ministerio de Ambiente, para las ocasiones en las que hay que tomar decisiones trascendentales a nivel nacional e intersectorial. Y ellas están conformadas por la sociedad civil. Podemos mencionar de forma precisa al sector empresarial, de los trabajadores, el sector académico, ONG, los gremios profesionales, comarcas, gobiernos locales. De estas comisiones consultivas ambientales, hasta la fecha se han creado 43. También está la Ley 44 del 5 de agosto de 2002. Ella lo que hace es que ordena la creación de los comités de cuencas hidrográficas. Esta entidad responde a las necesidades de gestión ambiental que existan en cada cuenca. Y está conformada también por miembros de la sociedad civil. Esto involucra a organizaciones gubernamentales locales y usuarios de los recursos hídricos. Dentro de las personas que conforman el comité, porque también está conformado por instituciones del Estado. Y es importante recalcar que para la pasada audiencia que se tuvo en el mes de marzo, hablamos que se habían conformado 14 comités de cuenca. Bueno, de esa fecha hacia acá hemos conformado dos comités más. Y estamos entonces trabajando en la conformación de siete comités más para el próximo año. Está también el Decreto Ejecutivo 32 del 28 de marzo de 2017, que le reconoce a la personería jurídica las organizaciones de base comunitaria. Como ven, pues este es de muy reciente data. Estas organizaciones de base comunitaria son organismos que tienen como objeto promover valores e intereses que comparta la comunidad en materia ambiental. A la fecha se ha conformado solamente uno, sin embargo tenemos varios en proceso de evaluación. Y es importante señalar que muchas veces estas comunidades pues desconocen muy bien cómo desarrollar muchos de los aspectos que involucra la confección de esa organización de base comunitaria y reciben asesoría de parte del Ministerio de Ambiente a nivel de las direcciones regionales. Está también el Decreto Ejecutivo 33 del 28 de marzo de 2017, que regula las concesiones administrativas en áreas protegidas y conforme al cual las solicitudes que en este sentido reciba el Ministerio de Ambiente son informadas a la sociedad civil. ¿De qué manera? Mediante edictos que son fijados en las alcaldías, dependiendo del sitio donde se encuentra el área protegida, en las direcciones regionales también se fijan estos edictos y también se colocan en la página web del Ministerio de Ambiente. Luego de que esto es colocado en la página web del Ministerio de Ambiente, las personas tienen un periodo de 15 días hábiles para presentar sus observaciones, sus aportes o sus comentarios respecto a ello. Bueno, eso es por mencionar solo alguno y ahora le paso la palabra a mi compañera. Buenos días a todos y a todas. Quisiera hablarles de lo que son los avances en procesos administrativos en materia ambiental, iniciando con la laguna de Matusagaratí. Tras la creación de refugio de vida silvestre, sistemas de humedales de Matusagaratí en Darien, mediante resolución 00.2017, del 20 de enero del 2017, han avanzado procesos administrativos sancionatorios por tala e inicio de actividades, obras o proyectos sin contar con estudios de impacto ambiental debidamente aprobados por el Ministerio de Ambiente. De igual forma, tanto el órgano judicial como el Ministerio Público continúan investigando y sancionando los presuntos delitos ambientales ocasionados por acciones antropogénicas y por la titulación en áreas inadjudicables dentro del humedal laguna de Matusagaratí. Aunado a lo anterior, ha continuado avanzando el proceso administrativo sancionatorio contra una empresa por la ejecución de un proyecto de cultivo de palma aceitera sin contar con la debida aprobación del estudio de impacto ambiental. Dicho proceso inicia en la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente en Darien, el cual por razón de competencia, ya que el Decreto Ejecutivo número 43 del 2004 establece que los directores regionales del Ministerio de Ambiente solamente podrán tener competencia dentro de procesos para sancionar hasta 10.000 dólares. Como este caso, según la valoración económica realizada, supera dicha cuantía, el proceso administrativo es remitido al despacho superior, en el cual en la actualidad nos encontramos, ya superamos la etapa de admisión de pruebas, sobre la cual pesa un recurso de reconsideración, del cual estamos analizando para resolverlo y posteriormente pasar a lo que es la etapa de decisión. Eso en cuanto a la fase administrativa. Adicional a esto, en cuanto a lo que corresponde a la laguna de Matuzagaratí, el Ministerio de Ambiente, el 30 de diciembre del 2007, interpone denuncia ante el Ministerio Público por titulación de bienes de dominio público en el humedal de Matuzagaratí. El 8 de agosto, el Ministerio Público nos remite oficio, en el cual solicita a la Dirección Regional de Darien que tanto funcionarios como funcionarios del Ministerio se apersonaran al mencionado despacho por instrucción para rendir declaración jurada. Esto en cuanto a la laguna de Matuzagaratí. Podemos mencionar también en cuanto al tema relacionado a humedal coco del mar, ante la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente, se interpone una denuncia por incumplimientos a la normativa ambiental contra un proyecto denominado Wynn Rose. Al respecto, el Ministerio de Ambiente acoge dicha denuncia y en la actualidad se encuentra en etapa de pruebas y alegatos. Finalmente, pues quiero mencionarles el caso relacionado con la denuncia interpuesta por la comunidad de Cochigró, en Bocas del Toro, presenta una denuncia por inicio de obras, sin contar con el estudio de impacto ambiental, contra el Ministerio de Obras Públicas. En la actualidad, pues, la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente, en Bocas del Toro, acoge dicha denuncia, realiza la inspección correspondiente y pasa lo que es la etapa de pruebas y alegatos, corresponde establecer la valoración económica para determinar, en este caso, quién va a asumir la competencia. Si la competencia de dicho proceso continúa en la Dirección Regional del Ministerio de Ambiente, en Bocas del Toro, o la misma se inhibe y remite la competencia a lo que es el despacho superior del Ministerio de Ambiente, para entonces poder pasar a lo que es la decisión final. Sí, muchísimas gracias. Estimados comisionados, en el caso que ya mencionó la colega del Ministerio de Ambiente, Matuso de Aratí, Coco del Mar, Cochigro, es evidente que han habido notables avances en los procesos administrativos, incluso de sanción a las personas que habían afectado al medio ambiente, que habían puesto en peligro el medio ambiente en Panamá, y que eran temas que se trajeron en la audiencia pasada y que sobre la escuela había que dar reporte de avance. Igualmente, hay algunos casos más sobre los que hay avance. En el caso de Pedro González, efectivamente, como lo relata los miembros de la mesa de sociedad civil, había una incomodidad, por llamarlo de alguna manera, profunda en la comunidad, porque subsistían medidas cautelares de privación de la libertad, que fueron ya levantadas, y en ese sentido hay un avance desde la audiencia de marzo para que efectivamente no haya mayores preocupaciones en la relación entre los pobladores y el Estado, en un contexto en el que todavía quedan algunos temas por resolver, incluido el completar el proceso de titulación de tierras en esa isla, proceso que ya está muy avanzado desde el punto de vista técnico, y que se concluya en las etapas de adjudicación final de esas fincas. En el caso de la licenciada Ligia Arriaga, nosotros reiteramos que no hay ninguna prohibición de entrada a la licenciada Arriaga a la República de Panamá, no hay ninguna disposición del Estado de projudicar su integridad, su vida, ni su patrimonio, y el último reporte que hemos recibido en seguimiento de este caso es que la Dirección de Migración de Panamá nos reitera que no existe contra ella ninguna medida para impedirle la vuelta a Panamá en caso de que así lo estimara ella pertinente. En el caso, digamos, hay una serie de otros casos que se han mencionado por primera vez en el escrito que acabamos de recibir de parte de los miembros de la Mesa de la Sociedad Civil, pero no es excusa para no abordarlos, en el sentido de manifestar la vocación del Estado panameño de atenderlos y resolverlos. Y acogemos de muy buen grado la propuesta que se hace de una mesa técnica para avanzar en no solamente la creación de una ley de defensores, como ya se había concluido en una reunión previa bilateral entre sociedad civil y Estado, sino de un auténtico sistema que opere en la práctica con protocolos adecuados para la protección de esos defensores. En ese punto, nosotros entendemos que en la legislación panameña ya existen mecanismos para impedir el secuestro de bienes de otras entidades de interés social, por ejemplo, sindicatos o empresas periodísticas. No vemos por qué las ONGs no podrían también beneficiarse de un mecanismo de esa manera que evite que el patrimonio de las organizaciones defensoras de los derechos humanos se vea perjudicado por acciones que intentan detener su trabajo. E igualmente podríamos señalar que en las próximas semanas y meses deberíamos continuar realizando esas reuniones bilaterales para abordar puntualmente los temas nuevos que se han traído a la mesa y sobre los cuales es imposible responder con propiedad toda vez que es la primera vez que tenemos conocimiento formal de que se iban a debatir hoy. Gracias a la delegación del Estado por su presentación y a ambas partes por su participación en la presente audiencia que efectivamente le permite a la Comisión dar seguimiento a la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Panamá. también vemos con satisfacción la disposición que expresa, bueno, por una parte que no sólo que desde la sociedad civil esté acompañada por la Defensoría del Pueblo, que es parte de su función y vemos también con satisfacción que utilicen el sistema interamericano para desempeñar esta función de protección a defensores de la sociedad civil. Igualmente, pues como decía, la disposición que expresa el Estado de poderse reunir en esta mesa de trabajo para analizar desde una perspectiva técnica y con detalle los diversos casos específicos, porque ciertamente seguimos viendo con preocupación cuando hay algunos aspectos que ya se han dado respuesta a lo que se había planteado en la audiencia anterior, el que sí se siga dando casos de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y los obstáculos que se colocan para su ejercer, su labor de defensa de los derechos humanos. Y de ahí que, pues también, aunque sean algunos agentes no estatales quienes promueven esta criminalización, el que de todos modos se advierta una diferencia entre la agilidad con la que se atienden muchas veces estas pretensiones de agentes no estatales que judicializan a defensoras y defensores de derechos humanos y por la otra, la mora, en que también es frecuente que cuando son víctimas, defensoras y defensores de actos de violencia, pues no avanzan en la investigación o con la debida diligencia para identificar, procesar y sancionar a los responsables de tales violaciones. De ahí que haya un doble rasero que es sin duda indebido. Y bien, yo hemos trabajado también en Panamá en cuanto a esta posibilidad de una normativa para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Y sí, yo quisiera, y perdón lo he extendido de mi intervención, pero sí quisiera puntualizar que la importancia de que en esa normativa se acoja lo que el, como lo hemos comentado, una política, se establezca una política integral, se prevea la adopción de una política integral de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, que incluya precisamente en esta política, pues no sólo el abstenerse de establecer obstáculos a la labor de defensores, sino tomar medidas para garantizar el ejercicio de su labor y de su derecho a defender los derechos humanos. Y que también, pues, brindar protección en sentido estricto, ¿verdad?, cuando estén en una situación de riesgo y que si infortunadamente, pues, ocurre o se actualiza algo en contra de defensoras, defensoras de derechos humanos, reitero, investigar con la debida diligencia a tales violaciones para procesar y sancionar a los responsables. Así pues, es toda una política integral, esto es importante, y no establecer, como ha ocurrido en algunas ocasiones, con un mecanismo nacional de protección, como si supuestamente esto fuese ya la solución. Eso, evidentemente, es lo ideal, es que ni siquiera fuese necesario establecer ese mecanismo nacional. ¿Verdad? Claro, cuando sí se encuentra en una situación de riesgo hay que crearlo con una respuesta, pero se trata de una política integral. Entonces, esta disposición de nuestro trabajo, pues, es cuestión de que se instrumente. Reitero una disculpa a ustedes y a la audiencia y mis colegas en cuanto al atendido de mi intervención, pero bueno, consultaría, sí, mis colegas. Por favor, comisionado Cavalaro. Se dería mi tiempo a las partes, se te veo con beneplácito la disposición de trabajar en esta mesa con el experto nuestro, al que ha colocado los temas, dejaría el tiempo con las partes para seguir en este diálogo que creo que es positivo y es de las funciones más importantes que cumple ese tipo de audiencia, que se encuentren, que discutan, que aprovechen el conocimiento del relator del país temático para avanzar en este proceso. Gracias, señor presidente. Bien, gracias, comisionado Cavalaro. Bueno, entonces cederíamos el uso de la palabra por un espacio de cinco minutos a cada una de las partes. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, para retomar las palabras del comisionado Orozco, durante la reunión que tuvimos en abril en Panamá, usted nos dio una disertación magistral en donde nos mencionó, nos identificó algunas buenas prácticas, entre ellas, digamos, el sistema que existe en Colombia. En función de eso, nosotros el 26 de abril de 2017 visitamos la Unidad Nacional de Protección de Colombia. Nosotros nos pusimos en contacto con su director, tuvimos un intercambio de experiencias y ellos nos facilitaron la normativa colombiana integral para que sirviera de base a lo que puede ser el borrador de anteproyectos sobre el cual estamos trabajando con sociedad civil. E inclusive se ha apalabrado, y discúlpenme el barbarismo ahí, de que ellos puedan visitar Panamá para realizar una visita académica, para realizar lo que nosotros entendemos debiera ser el inicio de este trabajo. Que no porque empiece como académico, no quiere decir que no va a desembocar en el desarrollo de una política concreta y que debe ser una discusión de alcance intersectorial para que esto pueda tener los resultados que todos estamos esperando. Tomamos nota de lo que usted nos menciona para incorporarnos en la política. Sobre el tema de Pedro González, en la visita que realizamos en conjunto con buena disposición por parte del Estado, acompañado por el viceministro de la Presidencia, sí tuvimos reuniones con la comunidad. Eso fue una buena práctica que se pudo entablar ese contacto directo con la comunidad y el Estado. Y desde la perspectiva de las amenazas a los activistas, yo puedo mencionar a la Honorable Comisión que vimos tres cosas concretas. Uno, que las comunidades decían que había una parcialización de la actividad de las autoridades públicas respecto de la empresa que desarrolla el proyecto. Dos, que había una desnaturalización a juicio de la comunidad del servicio que prestaba, o debía prestar el servicio de la normal, que es para garantizar protección, pero en realidad se estaban transformando en una especie de seguridad privada del proyecto. Y que ellos sentían miedo, que se sentían como si estuvieran en una especie de isla por cárcel en atención a las medidas de las órdenes de conducción que estaban. Que efectivamente, como dice el señor viceministro, afortunadamente ya se han realizado trabajos en función de la acción del Estado y de sociedad civil que ha acompañado para poder liberar ese tema. Yo tendría que concluir diciendo, aprovechando el tiempo, que a lo largo de los 25 años del periodo, del retomar del periodo democrático en Panamá, siempre han existido amenazas para el ejercicio del activismo, que es algo que era un secreto a voces, que no se quería decir. Que aprovechamos esta audiencia para dejarlo sentado, que hemos expuesto como relatoria un listado inacabado de los casos que hemos visto para evidenciar que existen las amenazas, que estas amenazas afectan particularmente a activistas mujeres, como el Estado lo reconoce. Que además de eso, no son solamente los defensores ambientales o los de pueblos indígenas los que son particularmente afectados, sino que hay otra serie de activismos que están sufriendo amenazas que no debieran darse si se trata de crear un entorno seguro y confiable para que las personas puedan ejercer su derecho humano, defender los derechos humanos. Que haya activismos como el activismo en función de orientación sexual, identidad de género, educación sexual, matrimonio igualitario, trabajadoras sexuales que también están recibiendo una inadecuada atención, digamos, por parte tanto de actores privados como de actores estatales. Y bueno, manifestarles que efectivamente la Defensoría en conjunto con Sociedad Civil y este llamado ahora de alcance intersectorial va a trabajar para desarrollar la norma el Sistema Nacional de Protección y sus posteriores protocolos. No siendo más, agradezco la oportunidad y le cedo la palabra a la compañera de Sociedad Civil para que pueda exponer sus acertos también. Muchas gracias. Rápidamente, solo hacer una síntesis de las recomendaciones que como Sociedad Civil les solicitamos, tanto al Estado panameño y que se retomen los compromisos que fueron surgidos ante la CIDH en la pasada sesión de marzo, que se puedan generar las condiciones para la formulación y aprobación de una ley que proteja a los defensores y defensoras de derechos humanos en Panamá, y por supuesto consignando mecanismos que sancionen y prevengan la manipulación del derecho penal como persecución política a la labor. Y sobre todo también hacer un llamado de atención al Ministerio Público por aceptar denuncias sin sustento jurídico, y que los jueces de la República que aceptan las demandas civiles millonarias y de secuestros de bienes contra activistas y defensores y a sus abogados, y pues que se consignen estos mecanismos, que sancionen y que prevengan la manipulación del derecho penal para perseguir y acosar a los defensores. Y pues resaltarles el compromiso que tenemos como Red Nacional de Derechos Humanos en conjunto con la Defensoría del Pueblo para que se pueda presentar pues ante esta noble comisión, pues el protocolo de acción urgente para la protección de las defensoras y defensoras, que sería entonces como resultado de un sistema nacional de protección para todos y todas. Así que esto, muchísimas gracias por esta oportunidad y aquí seguimos en la lucha. Muy bien, gracias a ustedes por su importante participación. La delegación del Estado, por favor. Sí, efectivamente creo que en algunas de las situaciones que se mencionan no solamente está el tema patrimonial de los defensores, sino la intervención de la fuerza pública. Y en ese sentido, pese a que ya se han insertado en los programas de capacitación contenidos de derechos humanos, creemos que ese esfuerzo tiene que redoblarse, tiene que haber mayor sensibilidad, particularmente cuando se tocan temas que resultan novedosos para los cuerpos de policía, como lo menciona el delegado de la Defensoría del Pueblo. Temas de salud sexual y reproductiva, los derechos de las personas que se han estado activando recientemente en el contexto de debates públicos novedosos, en el contexto de la sociedad panameña, luego requieren que nuestra fuerza pública esté resensibilizada o sensibilizada sobre ellos para que pueda reaccionar también de una manera adecuada al respeto de los derechos y las garantías de las personas y no se sorprendan, digamos, con las temáticas que a veces tienen que abordar. En ese sentido, yo creo que el trabajo con la fuerza pública debe ser reiterado, constante, redoblado y particularmente enfocado en tener conciencia e internalizar la obligación que se tiene de respetar los derechos de manifestación, de reunión y de expresión. En el caso de la legislación, pues ya lo hemos dicho, reitero, nuestro compromiso de trabajar conjuntamente con la sociedad civil en la elaboración de cualquier instrumento jurídico que haga falta para poder dotar de un contexto adecuado al ejercicio de las funciones de los defensores de derechos humanos. Nada más traigo a volación que algunos instrumentos ya existen al margen de los de la Defensoría, de la Procuraduría de la Administración, las denuncias penales ordinarias generan la posibilidad de que en el contexto de los procesos judiciales cualquier parte del actor penal se vea beneficiado con protecciones de distinto tipo de acceso de comunicaciones, de dotaciones de personas para su seguridad. Es decir, hay herramientas que quizá también deberíamos contribuir a divulgar para que puedan ser utilizadas en los casos extremos en los que hagan falta. Que no es el caso frecuente en Panamá porque, dicho sea de paso, gracias a Dios y a la conciencia democrática que hay en nuestro país no llegamos a los extremos de otros países, pero sin duda es necesario que se divulgue la existencia de esos mecanismos, que se divulgue la existencia de la Defensoría, que se divulgue la existencia del sistema de quejas de la Procuraduría de la Administración, que se divulguen los mecanismos judiciales de protección a testigos, peritos, denunciantes que existen en la ley y que también son útiles en el marco de un sistema de esta clase. En el caso de Pedro González, retomamos también lo que se ha dicho acá, enfatizamos de nuestra parte el elemento de concluir con el proceso de asignación de adjudicación y titulación de tierras para los pobladores. Eso tampoco, igual que ocurre con la disolución de los procesos penales que se habían abierto, no cierra todo. La agenda en Pedro González es muy amplia, pero es muy importante que los pobladores terminen de recibir la titulación sobre las tierras propias. Y en eso está comprometida la ANATI, como nos ha manifestado en las reuniones previas a la audiencia del día de hoy. Y un último señalamiento. De la misma forma en que estamos comprometidos a darle seguimiento a las reuniones que se iniciaron después de la audiencia, no solo una reunión grupal, sino la gira a Pedro González, la gira a Barro Blanco, también estamos interesados en que la sociedad civil, especialmente la de derechos humanos, aproveche los escenarios y foros de participación que les brinda el Estado panameño. Cuando yo mencionaba antes que hay una silla para las organizaciones de derechos humanos en la Concertación Nacional para el Desarrollo, esa silla tiene que ser utilizada, tiene que ser aprovechada, y eso exige que la comunidad de organizaciones de derechos humanos seleccione a sus representantes para que puedan participar en ese proceso de concertación nacional. Y por último, el compromiso de los que estamos en esta mesa de parte del Estado es no solamente institucional, sino es personal. Y estoy seguro que próximamente, espero yo que en la próxima semana podamos fijar y realizar esa nueva reunión de coordinación sobre la larga lista de temas que la comunidad de organizaciones de derechos humanos quiere plantear al Estado panameño para su debida solución. Muchas gracias a ustedes y particularmente a los miembros de la Comisión Interamericana. Gracias también a la delegación, al licenciado Salvador Sánchez, a la delegación completa del Estado y obviamente a la representación de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo. Bueno, tomamos nota también de esta invitación, que es más amplia para la participación de sociedad civil en las diversas instancias, pero nos quedamos con también la mesa de trabajo, el compromiso que se ha establecido de que efectivamente se pueda conformar y trabajar en el fortalecimiento del marco jurídico de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Agradecerá mucho la Comisión Interamericana y en particular la Relatoría de Defensoras y Defensores, el que nos mantengan informados sobre el particular, los avances que haya y también expresar nuestra disposición de apoyar en el desarrollo de los trabajos correspondientes. Pues nuevamente, muchas gracias y nuestra satisfacción por los avances realizados y la disposición de trabajar conjuntamente para salvaguardar los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos.